...comunidades, y no solamente para grandes comunidades, sino países, sino en algunos casos continentes. Si ustedes ponen esto en términos de lo que está sucediendo en el África, pues es todo el continente que está rodeado. Y ya no solamente en términos de estas patentes, en términos, digamos, de lo agroecológico, sino en términos también de las grandes internacionales farmacéuticas. Pero bueno, digamos, es solamente, pues espero que, me parece que de manera interesante, pues es provocado, ¿no? Porque precisamente se trata de eso, se trata de inducir particularmente una discusión y de abrir ese campo y de tratar de entender entonces qué es lo que está sucediendo para alimentar, digamos, los problemas contemporáneos. A partir de una definición o de una síntesis muy particular de interpretación de qué es lo que ha venido sucediendo y específicamente en este caso, pues, meterle un diente, digamos, a una discusión sobre lo que es o no es las innovaciones tecnológicas y de qué manera se podrían entender o intentar ver de otra forma. Y, pues, precisamente desde ese punto de vista, empezar la discusión. Es como lo hemos venido haciendo. No sé, tenía otro pedacito como para el otro que a mí me fascina la chacha. Me emociono demasiado. Entonces, pero digamos, queda más o menos, digamos, un poco claro en la delimitación del problema de la revolución, la tercera revolución científico-técnica los elementos claves lo que van a encontrar en el texto pues necesariamente no va a ser digamos un poco esta vulgarización que le hago en la presentación sino ya va a ir un poco más de conceptos un poco más de desarrollo pero en esencia creo que fundamentalmente lo que yo quería rescatar particularmente eran varias cosas vamos a hacer un resumen pues primero que todo tratar de entender que eso de la revolución científico-técnica que particularmente hace parte de un complejo de transformaciones en donde específicamente para las actuales circunstancias lo científico-técnico es la fuerza fundamentiva fundamental hoy la fuerza esencial del proceso de acumulación de capital pasa fundamentalmente por la utilización de las nuevas tecnologías y evidentemente eso es y tiene que ser un terreno de disputa y es tanto en términos de lo que debemos comprender por esas transformaciones como de las consecuencias o los ámbitos en donde ellas se desenvuelven entonces era un punto digamos de intención de la presentación de esta manera muy particular del entendimiento del desenvolvimiento social y de la síntesis alrededor del trabajo lo que ya habíamos discutido que algunos compañeros proponían esto de toda manera no quiere decir fundamentalmente que el uso y la utilización o la apropiación de la técnica y tecnología sea total desde el punto de vista de las relaciones capitalistas precisamente lo que se quiere decir es es la gran diversidad y la gran potencialidad que tiene el trabajo en términos de ser y seguir siendo la única fuerza creadora y productora de beneficios si ustedes quieren beneficio particular para unos pocos pero también la posibilidad de beneficio en términos mucho más colectivos esa gran potencialidad no se agota y nunca se ha agotado en la absorción en la subsunción o en o en la apropiación o funcionalización que se ha dado desde el punto de vista del proceso de producción y apropiación de beneficio individual por el contrario precisamente hay que tratar de entender cada vez más que ha existido y que existe una profunda diversidad que de hecho ella misma propone formas diferentes de organización de hacer esa síntesis en términos de la de la de la de la distribución de la división social del trabajo y de la utilización de esas tecnologías y estamos está presente y la estamos viviendo habría que tratar de mirar entonces cuáles son los argumentos que ellos tienen de qué manera eso es viable o no es viable y cuáles son las discusiones que proponen por ejemplo como lo tuvimos hace unos momentos específicamente en términos de por ejemplo de lo agroecológico ¿cierto? entonces habría que ir particularmente a tratar de entender entonces una diversidad y múltiples lógicas que se encuentran en un mismo espacio en donde hay una imposición bilateral pero que no quiere decir que los demás actores no tienen nada que decir ni nada que hacer en ese espacio ¿cierto? esa yo creo que es la impresión fundamental digamos de tratar de delimitar de esta manera esa síntesis social por el otro lado no se quiere decir que el capitalismo no es que no haya revolucionado las fuerzas productivas pues evidentemente que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo y no se está pensando en eso para complementar lo que el compañero decía es que eso de sentarse a pensar que es que el capitalismo por su propio desarrollo se va a caer eso no es cierto tampoco ¿por qué? porque de cada crisis probablemente sale más fortalecido entonces hay que hacer varias aclaraciones que me parece que son importantes y no hacerlas también eso no quiere decir que es que todas absolutamente todas las innovaciones tecnológicas producto digamos de ese proceso de creciente apropiación del beneficio de la producción social como un beneficio privado no ha producido transformación evidentemente que lo ha hecho y lo ha hecho la idea es tratar de mirarlo entonces miremos esos campos complejos en donde se expresan digamos esas innovaciones y en donde probablemente hay otro tipo de alternativas o de posibilidades es digamos ese un elemento que me parece que es importante rescatar y pues como consecuencia de todo esto es para decir efectivamente que es una propuesta de interpretación de esa relación o esa transformación que estamos viviendo entre un industrial y un loco industrial o el interés de una tercera revolución industrial tratando de entender pues que es un proceso complejo y que precisamente en ese proceso complejo hay que tratar de debilitar o establecer pues múltiples dimensiones y tratar de mirar cada una de ellas como en cual de ellas nos estamos desenvolviendo o en un momento determinado en un problema concreto pues como cual sería entonces el posicionamiento o la ubicación que nosotros podríamos tener bueno yo lo conozco mucho estoy hasta ahora tratando de entrar en esto de la bioética pero pues en la medida en que la vida es la que está al centro de la discusión hoy pues allí habría que mirar entonces de qué manera las mismas innovaciones tecnológicas que se utilizan en el proceso de la relación entre los médicos y los pacientes de qué manera está jugando uno lo que encuentra por ejemplo por experiencia muy propia en el caso de sociedades occidentales tan elaboradas que estas innovaciones tecnológicas en la medida en que hay una privatización digamos del servicio de salud pues yo viví mucho tiempo en Bruselas y entonces en algunos casos uno iba al médico y el personaje me mandaba una lista de una lista inmensa de exámenes que tenemos que hacerse y claro la gente decía pero para qué toda esa vaina también la gente tenía claro pues hermano si nadie utiliza los aparatos que tienen entonces cómo hacen para que la inversión que se hace pues se devuelva y a uno le mandaban hacer un examen que uno decía pero ¿para qué? o sea y eso no quiere decir que no sea importante que esas tecnologías existan porque también salvan vidas ¿cierto? hay que mirar entonces digamos una discusión pública sobre las alternativas porque evidentemente hay una altísimo grave inversión en términos de los hospitales un sistema privado de prestación de los servicios de prestación de servicios de salud particularmente pero por el otro lado pues hay una gran cantidad de elementos porque uno los exámenes los paga evidentemente